Tema número 3. MyClassCampus. Software de gestión escolar para experimentar un mejor proceso de gestión. MyClassCampus es el ERP escolar que incluye más de 40 módulos para ayudarlo a operar de la manera más organizada y eficiente. Ofrece módulos como administración financiera, administración de tarifas, generación de resultados, planificación de lecciones, módulo de horarios, administración de consultas, administración de inventario, administración de bibliotecas, administración de objetivos con calificaciones, administración de albergues con el desorden, administración de recursos humanos y mucho más. Aplicación móvil avanzada, el sistema de gestión de transporte y GPS, informes y análisis, sistema biométrico inalámbrico, función de puerta de enlace SMS, escaneo de perfil a través de un código QR, entre otros, para reunir a los maestros, padres, personal y estudiantes para una comunicación conveniente y efectiva. MyClassCampus es la plataforma integrada donde obtendrá actualizaciones periódicas y unas nuevas funciones. Obtendrá todo según sus necesidades en una sola aplicación. Todas las cosas esenciales están al alcance de su mano para administrarlas o rastrearlas en el tablero. Reciba notificaciones automáticas de las actualizaciones para que nunca se pierda nada. Además, el proceso de configuración es simple, fácil y rápido.